Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios y feliz año nuevo. A todos mis seguidores y mis seguidoras, espero que hayáis entrado con un buen pie en este nuevo año 2023 y que vuestros deseos, vuestros sueños, vuestros anhelos se cumplan. Bueno, en este vídeo os voy a hablar de una colección nueva que sacó Mercadona, en la perfumería de Mercadona, no me acuerdo muy bien en qué mes lo sacó, si fue en el mes de octubre o fue el mes de noviembre, total. Que no lo quería enseñarlo antes porque quería explicaros bien detalladamente qué función me ha hecho en la piel, ahora mismo yo lo tengo puesto. Y casi al finalizar este vídeo os voy a dar mi reseña, mi opinión, si verdaderamente es bueno todos estos productos de maquillaje como si no. En primer lugar se trata de una nueva línea de maquillaje de alta cobertura. Ya la habéis visto en la miniatura, qué maquillaje os estoy hablando. A mí me gusta encontrar nuevos productos de cualquier perfumería, sobre todo en la perfumería de Mercadona que es donde yo más compro de maquillaje. Y me gusta comprobar todos sus beneficios, ya que es un producto muy asequible para nuestros bolsillos. Para mí y también yo creo que para todas vosotras y vosotros también, el maquillaje de alta cobertura siempre para mí es uno de los mejores que hay en el mercado. Se trata del nuevo maquillaje de Mercadona que para mí es nuevo, ya lo he dicho al principio, salió no sé en qué momento, pero yo lo vi hace poco y lo he utilizado para estas fiestas navideñas. Que ya eso, al finalizar este vídeo os daré mi reseña. Pues tenemos toda la nueva colección que sería el primer de poros, que este es de 25 mililitros, es un primer facial que corrige poros y líneas de expresión. Luego tenemos el maquillaje No Transfers que yo cogí en el tono número 01, que es tipo así en pan pan. Luego tenemos el maquillaje Mate, Mousse, que también cogí el número 01. Y luego sacaron también, junto con la base de maquillaje y el primer, los correctores. Estos correctores no son de la misma línea, pero los que son de la misma línea son exactamente parecidos a estos que trajeron el año pasado, que se llama Perfeccionis. Perfeccionis es todo, que es el rosita y el beige. No lo cogí porque son exactamente iguales como esto y esto todavía lo tengo súper entero. Bueno, voy a hablar más profundamente sobre esta nueva línea de maquillaje, porque es que de verdad... Quedaros a verlo, que empezamos con el vídeo. Bueno, deciros que esta nueva colección de maquillaje difumina todas las imperfecciones que tengas en tu rostro, para solo resaltar aquello que solo te hace única. Esta nueva línea tiene un efecto acabado mate, sin brillos y sin poros abiertos. Para mí, que lo he estado utilizando en esta fiesta... ¡Ay, este pelo! Me da un efecto como de cara lavada, que es una de las tendencias más top en maquillaje. Y eso solo se consigue con un maquillaje de alta cobertura. Que matifique, que unifique y difumine los poros. Este maquillaje, esta nueva colección, lo utilizan mucho las estrellas de cine. Cubre totalmente todas las imperfecciones de tu piel. Y además te proporciona una larga duración el maquillaje, el corrector y todo lo que te vaya a echar en el rostro. Como he dicho anteriormente, todos estos productos de esta nueva colección, lo que te hace es cubre, unifica y perfecciona tu piel. Son estos tres pilares básicos sobre los que sustenta la base de un buen maquillaje. Además, deciros que esta base de maquillaje también disimula lo que es las manchas. Veis que yo tengo aquí una mancha de embarazo. Se ve un poquito, pero la disimula. También disimula lo que son las pecas. Yo aquí en la nariz tengo un poquito de peca y la tengo ya disimulada con la base de maquillaje. Y también disimula lo que son los tatuajes. Para conseguir un aspecto sedoso para tu piel sin filtros. Mercadona cuenta con cuatro productos que ya os lo he enseñado. Bueno, el primer, esta base, esta, mate y los correctores, que serían cinco, pero estos dos hacen por uno. Primeramente os voy a hablar del primer de poro que creo recordar, si no me equivoco, que costó, no sé si era cuatro euros, no me acuerdo muy bien. Deciros que trae 25 mililitros, caduca una vez abierto a los 12 meses, está fabricado por la empresa Webcolor y está dermatológicamente testado. Este premio facial lo que hace que corrige poros y finas líneas de expresión. Se va a ver un pequeño clip de vídeo donde yo me lo aplico y vaya a ver esa textura y cómo deja la piel. Este primer de poro lo que hace es que corrige poros y pequeñas líneas de expresión. Tiene una textura cremosa, con un toque de color. También tiene un acabado mate a terciopelado. Crea un film invisible, perfeccionador del rostro. ¿Y cómo se utiliza? Pues se aplica antes de la base de maquillaje, para una acción perfeccionadora. Deciros que también lo puedes utilizar solamente con esto, porque como tiene un toquecito de color, te pones esto y puedes salir a la calle y no hace falta ponerte la base de maquillaje, que eso muchas veces he utilizado solamente el primer de poro y sí que me ha gustado la sensación como me deja en el rostro. Bueno, voy a hablar del maquillaje no transfer, que no transfiere. Y es su maquillaje que la cantidad es de 25 mililitros, está fabricado también por la empresa Webcolor. Y una vez abierto es de 12 meses, es de cristal. Creo que hay solamente tres tonos. Este el que yo cogí es el 01, que es un color como tirando a rosado. Y deciros que trae su pan pan, que eso para mí es un plus, porque no tiene que estar como el otro que tiene que estar sacando. Esto para mí, un poco guarrindongo, eso sí, es verdad, un poco guarrindongo. Pero bueno, es lo que hay, el tapón está todo lleno. Bueno, deciros una cosa. Con lo que dice, que dice que no transfiere a ver ni fu ni fa. Para transferir, transfiere, por lo menos a mí. Yo la piel la tengo mixta grasa y cada vez que me pongo las gafas de vista o las gafas de sol, pues se queda manchado lo que es la parte de abajo de mis gafas, se queda manchado con esta base. Es un maquillaje que no transfiere, es de larga duración. Su precio es de 6,50 euros y tiene una alta cobertura. Lo que te permite es que dure más tiempo la base impecable en el rostro. Está indicado para cualquier tipo de pieles, incluidas las más secas. Maika tiene esta parte de aquí bastante sequedad y lo que es el contorno de todos mis ojos. Siempre que se haya hidratado previamente. Como ha salido en ese clip, diciendo que esta zona de aquí tenemos que tenerla muy bien hidratada, porque si no la hidratas, pues no te va a salir como me ha salido a mí esta suavidad y esta hidratación con esta base de maquillaje. Deciros que esto es la caña de España, señores. Pero la caña de España lo voy a dejar al finalizar el vídeo porque sola no me ha gustado. Porque he hecho como una mezcla con otro producto que luego os lo diré al finalizar este vídeo. Bueno, dejamos esto por aquí. Se me olvidaba. Esta base de maquillaje no transfiere. Se puede aplicar tanto con brocha como con esponja, con los dedos. Como habéis visto en el vídeo, que yo me lo he aplicado con el dedo. Con el dedo no me ha gustado, pero en ese momento no tenía brocha de maquillaje, no tenía esponjita y me corría bulla de subir este vídeo. Bueno, seguimos. Vamos a hablar del maquillaje este de mate, que yo he cogido también igual el 01. Aunque este tiene un color como más marroncito y aquí en la pegatina se ve como rosado. Es de 25 mililitros. Su caducidad una vez abierto es de 12 meses y está fabricado también por la empresa Webcolor. Es un maquillaje tipo mousse, mate y no es comedogénico. No sé si el de aquí, el de Transfest, es comedogénico. Tampoco no es comedogénico y los dos están dermatológicamente testados. Bueno, no viene el packaging como el otro, viene tipo de crema como tipo pomada en un tubito que para mí, no sé, me gusta de las dos formas. Pero así se saca bastante producto porque yo después lo corto y con una lengua de cocina rebaño todo a la cantidad para que no se quede en el botecito. En cambio, este de cristal va a costar trabajito de sacarlo. Pero bueno, ya veré algún truco por ahí de cómo sacarlo. Bueno, este maquillaje mate mousse, su precio es de 6 euros. El anterior me costó 6,50 euros y tiene un tacto de seda. Es de alta cobertura, tiene una textura ligera y un acabado matificante. Está especialmente indicado para piel normal a grasa. Ayuda a controlar los brillos durante todo el día y además de perfeccionar el rostro. Y vamos con los correctores, como he dicho, pues trajeron dos correctores. Estos no son, pero tienen la misma textura, tienen los mismos ingredientes. Esto es del año pasado, si no me equivoco. Esto trae 10 mililitros, es un corrector de rostro de alta cobertura y el de la nueva colección es exactamente igual. Han sacado los mismos, el mismo color, el rosado y el beige. Os dejo con un clip de vídeo donde me aplico en cada contorno de ojo tanto el rosado como el beige para que veáis la diferencia de un color y otro. Y está indicado para todo tipo de pieles. Su precio cada uno fue de 4,50 euros. Cubre desde las ojeras más oscuras hasta rojece. Tiene una alta cobertura y oculta incluso pecas y tatuajes. Tiene también un acabado natural y luminoso. Lo tenéis dos tonales giros, como he dicho antes. Y se aplica una pequeña cantidad sobre la zona a corregir y se difumina con brocha, con los dedos o a toquecitos. Estos dos de ese año lo tengo súper entero. Es que es uno de los correctores mejores que ha sacado Mercadona. Y lo utilizo simplemente tanto los correctores como el primer, como las dos bases de maquillaje para eventos especiales, como he tenido estas fiestas navideñas. Bueno, deciros una cosa. Os voy a dar mi reseña, tanto de la mate como la de no transfer. La mate sola sí que me aguanta los brillos, pero no me gusta el acabado que me deja, sobre todo la zona seca, que esta zona de aquí la tengo seca. Esta sí me gusta, es de alta cobertura, pero para mí transfiere. Sobre todo la zona donde yo me pongo las gafas de vista o las gafas de sol, que se me transfiere lo que es el maquillaje. Pero yo he hecho un truco en estas fiestas navideñas, que yo la tengo aplicada ahora mismo la piel, que en vez de utilizar esta o esta, lo que hago es que la mezclo. Sí, la mezclo. Y mezclada hace un efecto de filtro, entre comillas, genial. Mirad, no sé si lo veis, porque mi cámara es una caca de la vaca. No se ve muy bien, esperemos. Yo pensaba que me iban a regalar una cámara y al final no me han regalado una cámara. Pero bueno, esperemos para el año que viene que me regale una buena cámara, para que se vea muy bien mi piel. Y todo eso, deciros que si mezcláis el tono 01 y el 01 lo mezcláis, porque yo tengo aquí, mirad lo que tengo, fijaos. Mirad lo que tengo de Mercadona, que era un ambientador que venía con un lote de perfume de hombre, de como tú, que venía esta piedrecita dentro de esto. Entonces yo lo que hago, que como mi marido no lo utilizaba, pues lo cogí para mí. ¿Qué es lo que hago? Que cojo esto y aquí mezclo las dos bases de maquillaje. Y como esto tiene puntitos, lo pongo encima de mi tocador, lo pongo encima de mi tocador, y cuando ya he utilizado lo que es la esponjita, lo coloco aquí, para que circule el aire por abajo y no esté pegado justo en la mesa. Entonces, aquí mezclo un poquito de la mousse, esta, y un poquito de la de transfer, de esta. ¿Lo ves? Este es el color que sale, está manchado porque es de ahora, de haberlo aplicado ahora. A ver si se ve el color ahí. Se vuelve como un tono rosadito, pero no se queda rosadito, ¿vale? Entonces se queda como un rosado amarronado, amarronado no, Maika, color beige, ¿no? Entonces yo lo aplico aquí, le cojo una brochita o cojo... A ver cómo se ponía esto, porque muchas veces... Un momentito. Ahora. Cojo una brochita o un... O una esponjita y me lo aplico. Así sí que lo hago yo y me gusta el acabado que deja en la piel si mezcláis las dos bases. Pero las dos bases que sean del mismo tono, no vaya a mezclar la base número 01 de la de no transfer y la base mate en el tono número 02, por decir un ejemplo, porque si no va a salir un color raro, ¿no? Entonces mejor que sea en la numeración exactamente igual. Y las dos, deciros, juntas, mezcladas, me dura muchísimo más el maquillaje, me aguanta más los brillos, sobre todo en la zona T, que es donde más sale más brillo, porque mi piel me está grasa, me aguanta horas y horas, he utilizado las gafas de sol, las gafas de vista, no se me ha transferido, porque al estar hecha la negra mezclada con la blanca, pues hace como un efecto como más luminoso, te tapa más las pecas, las manchas, de ahí que se ve, hombre, normal es una mancha, pero no quería tampoco abusar mucho del maquillaje, y deciros que es una pasada estas dos bases de maquillaje, pero estas dos mezcladas, no separadas, separadas, no, me gusta aplicarlas juntas, mezcladas, porque hace un efecto, eso sí, un efecto filtro, pues igual, y estoy alucinada, como me deja la piel, la noto como más jugosa, más hidratada, mirar, es que yo tengo aquí unas manchitas, veis aquí que tengo una, que me están saliendo ahora, no sé por qué, y fíjate, que yo me pongo protector, los 365 días del año, protector solar, y me está saliendo mancha, no sé por qué, yo no sé si algo que, como me sale mancha, porque esta mancha nunca ha existido ahí, señores, deciros, mirar, la jugosidad que tengo en la piel, es una pasada, de verdad, comprarlo, porque, os va a encantar, pero, como he dicho antes, soy muy pesada, sí, lo tengo que decir tantas veces, que sea el mismo tono, el mismo número más bien, y lo mezcláis, si lo mezcláis, hace un efecto, de piel desnuda, un efecto, filtro, vamos, es increíble, me encanta, como deja la piel, es una pasada, pues nada, chicos y chicas, hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, este vídeo, y si os ha gustado, pues ya sabéis, no hace falta que lo digáis, pero si me, ayudáis con un dedito, arriba, pues eso, me ayuda a mí, a hacer más vídeos, sobre este tema, no, pues nada, nos veo muy pronto, en el próximo, en el próximo año, estoy fatal, porque me estoy corriendo, es temprano, son las 7 y 20, es temprano, pues nada, nos veo muy pronto, en el próximo vídeo, si os quiere muchísimo, y bienvenido, a todos los que se han suscrito, a mi, rinconcito, a mi canal, si os quiere, besito, desde Cádiz, chaito. Chau. 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 Gracias.